¡Gol! En ese momento deja por el camino al marcador Ya cuando quiere el Sosa no puede, ya le gana metros, le gana espacio Y además empieza a ganar en la primera llegada a 100% de efectividad gol de Brito Tapó el arquero, grande disparo en Torres y ahora en área Terán, 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 Terán ¡Gol! El balón que va para Terán que está habilitado Y ahí está Terán, palo y adentro, gol de Peñalol 2 a 0 Cayó un hombre en el final, que es el árbitro, que siga, ha sido un remate cruzado, Terán, gol, lo pararon Pero aprovecha David Terán, saca Y acá está la jugada Arranca la jugada, remata, tiene la pelota a Terán, saca el disparo Terán Y después va, desdichazo, al puntero izquierdo de Danubio, todos Cuando pita el árbitro del partido, el señor Santiago Mota Y comienza el segundo tiempo, Miguel Bosch Le puede pegar, abrió el medio peligro, puede venir el argentino ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio, señoras, señores, acaba de convertirlo! El campo tiene espacio, allá va Piquereza a salir, a tapar a Sire Y entonces, el remate, cara interna, del pie derecho Álvarez por adentro, Álvarez por adentro, Álvarez por adentro, lo tiene Álvarez ¡Gol! 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 Peñalol llega con facilidad, terminan goleadas Están diez contra nueve Y Peñalol termina marcando el cuarto gol por intermedio Pero Terán, ¿qué tiene que ver? ¡Epa, epa, 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 epa! Terán, ¿qué tiene que ver? Vuelve el árbitro, entra todos los suplentes de Danubio Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué contra Terán? ¿Porque remató y hizo el gol? A ver, con Carlos, ayúdame, muchachos No, de esto no puede ayudarte nada porque no sé lo que se dijeron, lo que no se dijeron Lo que sé es que lamentablemente se está teniendo en cuenta esto Más allá de errores o no errores arbitrales Más allá de pulsaciones o no pulsaciones La tienen todos los partidos Pero no puede ser que ahora cada partido termine así O cada tiempo termine así O cada jugada polémica termine así No sé lo que se dijeron y lo sabrán ellos Como también si Pitón o no Pitoro tienen que saber lo que están al lado y el protagonista Lo que está en la televisión es lo que se muestra Penal no hubo de ninguna manera Eso seguro La seña de que se levante, se levante Se la dice al jugador de Peñarol Antes de que remate, antes de que remate Terán Pero el silbato fue a la boca La pregunta es, ¿sonó ese silbato o no sonó? Lo que reclama Danubio, lo que interpreta la defensa Es que el árbitro iba a cobrar una simulación del jugador de Peñarol Bien Y por eso se detiene ¿Por eso se para Danubio? Por eso se para, al menos la saga Bueno, entonces no, 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 no No coincido que se pare porque piensa que Si el juez no cobra vos tenés que seguir Para mí, por lo menos, es la lectura primaria que le hago a la jugada Vean, esto es lo que pasó cuando termina el partido Pero van contra el juez ahí, mirá Terán Y acá va Carrera contra Terán Victorino se da vuelta, Terán se habla con Carrera Victorino también David Ahí viene Abascal Viene Abascal, sí Giovanni Brito que lo saca Sí, son muchos malos que se paran, ¿no? No, casi todo Y además Y ahí está la virgencia de Peñarol que está aquí a nuestra espalda Sí ¿Qué hacemos ahí? Sáquenlos Bueno, se va Danubio Se va Danubio, señores Pablo conversa con jugadores de Danubio A ver si puede clarificar algo después A ver Viene Peñarol Salen todos por el mismo túnel también, ¿eh? A ver, el árbitro hizo alguna seña Victorino conversa con el Cebolla El árbitro Está marcando claramente el árbitro que va a sacar alguna tarjeta más No sé si roja o amarilla Pero Evidentemente Algo El árbitro Vio Y algo marcó Es más, trotó hasta el lugar donde ahora se detuvo Bueno, acá tienen ustedes la imagen del árbitro central del partido Con Peñarol abandonando la cancha Saralegui llevándose sus jugadores Voy a hacer una pausa No se pierdan lo que viene inmediatamente Porque vamos a clarificar Con imágenes Y con lo que pudieron captar nuestros compañeros Londinji Y Pastorino a nivel de campo Que viene Y sigue, ¿eh? ¿Qué pasó? Para no te vayas a la pausa porque sigue en el túnel, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue en el túnel y se van a acercar los árbitros Porque puede haber alguna expulsión más Bueno, a ver Hasta donde toman nuestros compañeros Pero, ¿qué te digo? El final no es el deseado Como tampoco lo había sido el final Es del clásico pasado Más allá De lo que sean las pulsaciones Los errores Más allá de lo que cada uno haya interpretado Más allá de lo que hayan sido Los reclamos o las protestas A mí yo tenía un malestar Desde los primeros minutos Cuando le habían cobrado más faltas Que a Peñarol También había reclamado cosas En el segundo gol Que por más que lo vi De frente, de perfil De costado No hay No hay OPSA Y no hay falta de terapia En esta penal no hay Puede haber simulación Hay un gesto del árbitro Pero vamos a ver Cuando... Música 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 Música